hola hola personitas hermosas yo soy diana y en el vídeo de hoy les traigo cuatro tips que deben tener en cuenta si se acaban de hacer el gran corte o están pensando en hacerlo así que si quieres saber cuáles son no se muevan y comencemos con el vídeo lo primero primero que deben tener en cuenta es saber qué tipo de rizo tienen los rizos o el afro se dividen en cuatro categorías que van del 1 al número 4 y cada categoría tiene una subcategoría que es a b c en mi caso yo soy un 4 a o b no estoy muy segura bueno creo que es entre esos dos que es un rizo como medio suelto pero sufre de encogimiento sí o sea yo tengo mi cabello como hasta acá ya de largo pero como por el tipo de cabello que tengo él se recoge todo el tiempo y parece que lo tuviera aquí súper cortito pero no como él no crece de largo sino como en volumen entonces no se preocupen si ustedes dicen ay no me crece el cabello no es que él crece así como como un león pues por lo menos en mi caso así funciona no quiere decir pues que todos los cabellos crezcan así sino que en mi caso pues funciona así saber esto es muy importante porque de ahí deriva qué productos debemos comprar y qué productos nos funcionan en nuestro cabello el segundo tip es sobre los productos que nos funcionan y los que no no todos los productos que digan que es para cabello rizado que rizos definidos y todas las cosas nos funcionan hay algunos ingredientes que tienen estos productos por ejemplo como la sal o los parabenos no son tan buenos para nuestro cabello porque eso hace que se reseque y que no se vea tan saludable el cabello por lo general debemos tratar que nuestros productos sean con ingredientes naturales que sean muchísimo más beneficiosos para nuestro cabello los productos esenciales que deben conseguir son un living que les van a ayudar a desenredar muchísimo más fácil el cabello una crema definidora de rizos que como su nombre lo dice nos va a ayudar a que los rizos mantengan su forma más hermosa un aceite capilar que se nos va a ayudar a dar muchísimo más brillo en el cabello y no se nos pueden olvidar el shampoo y el acondicionador al momento de lavarnos el cabello para que se nos mantenga limpio y saludable de vez en cuando hay que ayudar a nuestro cabello usando mascarillas o tratamientos esto nos va a ayudar a que nuestro cabello se mantenga humectado y con un brillo increíble además de eso que se vea muy saludable hay diferentes tipos de mascarillas ya sea para ayudar al crecimiento para el brillo para que el cabello mantenga solamente humectado dependiendo de las necesidades que ustedes tengan así mismo van a buscar la mascarilla entonces eso también para que tomen nota y estén pendientes de qué mascarillas necesitan y el cuarto tip pero no menos importante es sobre la definición si de vez en cuando a nuestro afro o a nuestros rizos hay que ayudarles a que mantengan esa forma así pues de rizo y que se vean muy lindos y con ese brillo que siempre estamos buscando utilizando métodos de definición yo utilizo dos métodos que dan acabados diferentes y ya les voy a mostrar el primero lleva un poquito más de tiempo y es utilizando un método que se llama LOCK que en inglés significa Living Oil Cream que cada vez pues como su nombre lo dice pues el Living utilizar un aceite y luego la crema definidora en ese orden pues debería usarse dividimos el cabello en secciones y esas secciones vamos a tomar crespito por crespito y aplicar los tres productos en ese orden y vamos a empezar a hacer este movimiento en inglés se llama finger coil en serio que el acabado de esto es increíble o sea lleva muchísimo más tiempo yo esto lo hago una o dos veces a la semana pues porque no tengo tanto tiempo pero en serio que el acabado de esto es increíble el cabello se ve muchísimo más definido y con el trinche ustedes ya le dan como el volumen así al otro día y les va a quedar demasiado hermoso el segundo método es también dividir el cabello en secciones y cada sección la vamos a dividir en dos y vamos a hacer estos crespitos que son como de a dos patitas que se llaman flat twist pero esos son muy normales y muy conocidos que son coger crespitos de a dos entonces son muy fáciles de hacer cuando tengan esto en todo el cabello ya se pueden ir a dormir y al otro día se sueltan los crespitos así de a dos y el volumen que les va a dar esto o sea ustedes no se imaginan en serio lo tienen que probar porque les queda el cabello así súper grande igual con el trinche se le dan le pueden dar muchísimo más volumen aplicar un poquito de crema definidora y están listas para estos dos métodos antes de irse a dormir es recomendable usar un gorrito de satín algo así más o menos como ese les voy a dar una fotito por aquí es súper importante conseguir uno de estos porque las fibras del algodón de nuestras almohadas dañan muchísimo muchísimo el cabello o sea al otro día el cabello a ustedes les amanece súper enredado con unos nudos que ustedes no se imaginan amanece reseco sin forma o sea se los digo por experiencia se los digo por experiencia yo este lo he estado utilizando más o menos como cuatro semanas y la diferencia ha sido grandísima yo el mío lo mandé a confeccionar pues porque no puedo saber dónde lo consigo con una tienda entonces eso también es una muy buena opción ustedes buscan un diseño se lo llevan a una modista y ya súper fácil bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo 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 en serio espero que lo apliquen y que les sirva y si fue así no se olviden de suscribirse y regalarme todos esos likes esos deditos arriba y compartirlo en todas las redes sociales posibles por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que me sigan y me manden mensajes y estemos conectados todo el tiempo además aquí abajito está ese botoncito robo que dice suscribirse para que le des clic y actives esa campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo nosotros nos vemos en unos días besitos